Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a este canal, una mexicana en Quebec. Decíanoles que se encuentren muy bien en compañía de todos sus seres queridos, de su familia y de sus amigos. Y pidiéndoles una vez más que me apoyen suscribiéndose a mi canal, regalándome un like o un comentario. Se los agradeceré mucho, gracias. Y bueno, aquí seguimos con el viaje a la Ciudad de México, amigos. Pero en esta ocasión venimos en el avión de Quebec y estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de Montreal. Donde tenemos una parada para después proseguir nuestro viaje a la Ciudad de México. Y bueno amigos, aquí andamos en el aeropuerto de la Ciudad de Montreal. Aprovechando que tenemos tiempo y estamos observando aquí las tienditas donde vienen los recuerditos, los souvenirs. Miren aquí estas hermosas chamarras, estas sudaderas. Ante los precios, pues no están tan económicos. Pero bueno, vamos a ver qué nos gusta. Y aquí observando qué más encontramos. Este es el aeropuerto de la Ciudad de Montreal. Y bueno, vamos a pasar aquí a la tienda de Duty Free, donde no se pagan los taxes, no pagamos impuestos. Vamos a ver qué encontramos. Estos precios no están tan mal aquí, están bien y no pagamos taxes, no pagamos impuestos. Y bueno, finalmente ya compré algunos recuerditos, pero la fila para ir a pagar está algo larga. Miren, todavía da vueltecita. Pero bueno, vamos a pagar y seguiremos nuestro recorrido. Miren la tienda de Victoria's Secret. Qué bonitas playeras. Y además en algunos productos tiene el 30% de descuento. En algunos, no en todos. Ahí tiene los perfumes. No le vi muchas lociones. Me gustan mucho las cremas perfumadas, pero no le vi que tuviera mucho. Y aquí seguimos nuestro recorrido a ver qué más vemos. Como tenemos tiempo hay que aprovechar para ver qué otra cosa encontramos. Aquí hay algunos restaurantes. Aquí en el aeropuerto de Montreal hay más gente que en el de Quebec. El de Quebec estaba prácticamente vacío, pero aquí no. En Montreal hay mucho movimiento, lo que estoy viendo. Me llamó la atención esta pared. Llena como de fotos, no sé. Se ve especial. Y bueno, aquí seguimos nuestro recorrido por este aeropuerto de Montreal. Y bueno, finalmente me dirijo a la puerta que me corresponde para esperar la salida del avión. Bueno, ya casi va a salir al avión. Estamos acá en la fila. Y aquí estamos en el avión esperando que despegue. Pero por lo pronto vamos a acomodar nuestras cosas aquí en el avión. Vean allá los pasajeros buscando sus respectivos asientos. Nos tocó viajar otra vez con Air Canada. Y bueno, después de varias horas de vuelo, por fin ya estamos llegando a la Ciudad de México. ¡Qué emoción! Vean muchas personas que estaban viajando a la Ciudad de México. Algunas iban a tener conexión para ir a otros lugares, pero muchos íbamos a la Ciudad de México. Muchos de mis compatriotas ayer les terminó el contrato de trabajo, así que ellas iban a retornar a la Ciudad de México. Muy emocionados también, como yo. Y bueno, ahí en el avión nos dieron un formato para llenar, para entregar al llegar a migración. Es un documento donde te preguntan a dónde vas, cuánto tiempo vas a durar en el país, de dónde vienes. Y otras preguntas personales. A los que somos de México nos daban un formato y a los que son extranjeros les daban otro formato. Y bueno, México, México, ya estamos aquí. ¡Qué emoción! No, cuando llega uno aquí quiere uno gritar, saltar de emoción, de gusto. ¡Qué alegría! Y bueno, amigos, finalmente estamos llegando. Aquí estamos para recoger las maletas, para recoger el equipaje. Después de seis horas aproximadamente de vuelo, es que había mucha turbulencia, entonces el avión iba un poco lento. Pero lo bueno es que ya estamos aquí, muy cansados, pero ya llegamos. Después de recoger maletas, nos dirigimos a pasar migración, donde nos hicieron las preguntas de dónde íbamos, cuánto íbamos a durar. Entregamos el documento que nos dieron en el avión y no hubo ningún problema. Y para los que queremos viajar al interior del país, aquí también podemos encontrar autobuses que nos pueden llevar a los lugares donde queremos ir. O si no encontramos a los lugares donde queremos ir, al menos nos van a acercar un poco y de ahí nos trasladaremos en otro autobús. Y bueno, amigos, yo con estas imágenes me despido de ustedes. Espero que les sirva este video y que les guste. Si les gustó, regálenme un like, un comentario. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, les envío un abrazo y suscríbanse a mi canal. Chao, hasta la próxima.